Música 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 Si no te tengo voy a matarte Hay que recuperar hoy su corazón Te quiero como en Buenos Aires Metiéndome los dedos en el salón de baile Te acuerdas tu y yo en Puerto Rico Tu ti para no matar como los enemigos Hoy en un perreo con mis amados 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 En un perreo con mis amados Hoy 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 en un perreo con mis amados ¡Gracias!